La verdad que fue espléndido todo, todo cerró muy bien, salimos campeones por supuesto, por eso estoy diciendo esto, pero además un trabajo que empezó hace ya más de dos meses. Hicimos cuatro prácticas en el total con jugadoras de toda la Asociación de Santa Fe, iniciamos con 35 jugadoras más o menos la primera práctica, para quedar de a poco las 14 que participaron en semejante torneo, que para nosotros el provincial, Interasociaciones, es como una olimpiada, porque es lo máximo que se le puede ofrecer a los jugadores de la asociación como primera instancia de selección. Después de esto vino una selección provincial que va a un campeonato argentino, y de ahí muchas van a las selecciones nacionales que van a los sudamericanos, mundiales. Entonces es el primer paso de selección. Para eso lógicamente uno tiene que trabajar a conciencia, dejando las mejores 14, que son las que juegan hoy en un seleccionado, en un equipo normal, 12 de campo y 2 libero, y bueno, evidentemente la elección fue muy buena, me ayudó Estefanía, una entrenadora nueva que tiene San Jerónimo Norte, ella viene de Esperanza, y bueno, la verdad que lo hicimos de una forma espectacular, la forma que nos relacionamos. Entonces, digamos, ella se encargó de toda la parte de preparación previa a los partidos, de todo lo que es la parte física, estuvo a cargo también del descanso, que es importante el descanso nocturno, y bueno, y toda la organización previa a cualquier competencia, y bueno, todo lo demás, lo relacionó a lo táctico y a lo técnico, corrió por mi cuenta. Muchas de las cosas ella también tuvo paso a poder expresar lo suyo. Hicimos un binomio muy importante en cuanto a lo deportivo, o sea que algunas cosas salieron mejor que otras, y fundamentalmente los partidos finales del día domingo, que semifinal a la mañana con la Asociación de Rosario, y final por la tarde con la Asociación del Oeste. De la mañana fue 3-2, y el de la tarde fue 3-1. Y lo que tuvo especial, sobre todo para el deporte de San Carlos, es que te consagraste campeón con tres chicas de San Carlos, comentó un poquito también eso. Sí, sí, sí. En el caso de Sofía Besone, que está jugando para gimnasia de Santa Fe, pero es jugadora de San Carlos, de argentino de San Carlos. Y en el caso de Paulina Weimuller, que viene de argentino y está jugando en central todo este año, y bueno, y Fiorella Bocasi, que nos acompaña, que seguramente también su experiencia es buena, porque ya creo que es la segunda o tercera vez que integra un seleccionado de asociación. Y no te digo el número de mi técnico de asociación, porque ya me lo olvidé las veces, que son muchos años, muchos campeonatos, muchos torneos. Pero de cualquier manera ha salido todo perfecto. Perfecto. Vamos a hablar con Fiorella, que está justo aquí con nosotros. Bueno, Fío, contanos, ¿cuáles son las sensaciones después de haberte consagrado, nada más y nada menos que con una selección asociativa? Y la verdad que para nosotros fue una gran felicidad, un momento muy feliz con todas las chicas. La verdad que compartimos un muy lindo fin de semana, una hermosa experiencia, un hermoso equipo. La verdad que las chicas son súper buenas, súper compañeras. Y bueno, con la compañía de Chefa y Stefi, que también nos apoyaron muchísimo y siempre hacen todo para que nosotras crezcamos, como jugadoras. Así que nada, más que feliz. Y nada, eso. La verdad que me pone muy contenta ser campeona con la asesación. Seguro. ¿Cómo fue la campaña a lo largo del torneo? El primer día jugamos contra las chicas de Rafaela, también contra la asesación del Suroeste y con las chicas de San Guillermo, que ambos salieron y ganamos los partidos. Bien, ¿y los play-offs? Los play-offs... Se jugó finales. Claro, con Rosario. Con Rosario y con Oloeste. ¿Y qué tal fue la final? ¿Fue una final dura, complicada? La semifinal, sí, fue un partido súper duro. La verdad que muy... Fue una competencia que... Muy jugada. Y el Oeste también. La verdad que muy duro. Fue un momento súper nervioso para todas. Así que, bueno. Y me imagino que también lo especial es que esté chefa, que lo conocen bien, que les da confianza. Y eso también para vos, sobre todo, que sea San Carlos, un estímulo. Sí, sí. La verdad que súper feliz que sea un entrenador más para nosotras en esta competencia. Bien. ¿Y cómo sigue tu historia, Fio? ¿Tenés ganas de seguir progresando en esto del volei? Sí, la verdad que sí. Me encantaría seguir con esto y crecer mucho más. ¿Tenés algún sueño, algún anhelo? Y me encantaría seguir jugando, sí. Llegar a muy alto con este deporte. Bueno, ¿le querés dedicar el torneo a alguien especial? Y al chefa, la verdad que... A la familia. Y a la familia, obvio.